Bueno y para este próximo 19-20 de mayo se espera el desarrollo de la primera feria de diseño acá en la comuna de San Antonio, la cual ya ha generado parte de algunas actividades que se concretaron en pintar un mural acá justo donde está la antigua construcción de los estibadores de San Antonio. Quien le diera la iniciativa es Mateo Leiva y obviamente le gustaría a Mateo primero que nos contase en qué consistió esta actividad que se desarrolla este fin de semana. Mira, lo primordial que quiso hacer el Departamento de Cultura fue juntar a la mayor cantidad de exponentes del graffiti local y del street art. En ese sentido la convocatoria fue bastante buena, una veintena de jóvenes se acercaron al municipio, tanto con experiencia como otros jóvenes que estaban recién dando sus primeros trazos en la pintura callejera. En ese sentido se desarrollaron dos reuniones donde nos pusimos de acuerdo, tanto en la paleta de colores y también en el tema de potenciar la feria de diseño. Es por esto que nos contactamos también con la gente del sindicato de estibadores, quienes ellos estuvieron felices de facilitarnos el espacio en forma gratuita, para que todos estos jóvenes pudieran desarrollar su arte y potenciar, como les comentaba, la feria de diseño en San Antonio. ¿Cuál es el objetivo y, digamos, los principales aspectos que va a tener esta feria de diseño programada para el día 19-20 de mayo? Principalmente darle oportunidad a todos los diseñadores locales, tanto como diseñadores innatos y profesionales con experiencia y autodidacta, donde van a poder mostrar y vender sus productos. Vale decir también que la convocatoria en ese sentido ha sido bastante amplia, de lo cual ya hemos cerrado los cupos. Hay más de 53, están confirmados, con gente de Santiago, Valparaíso, Concepción y San Antonio. Ahora, ¿esta feria de diseño en qué lugar se va a desarrollar? En la estación de Yoyeo, el 19 y 20 de mayo, a partir de las 12 del día, hasta las 21 horas. ¿Y quiénes han comprometido a la asistencia a esta feria de diseño? Hay harta gente participando, colectivos de diseño, tanto como de obras de teatro, como La Pato Gallina, que son muy conocidas por obras de teatro como Luzar de la Muerte. De esa compañía vienen dos diseñadores de vestuario, una chica se llama Romina, que hace todo el trabajo que es serigráfico y trajes de papel, y Antonio Sepúlveda, que él hace también todo lo que es vestuario en La Pato Gallina. También está comprometido Pancit, un joven que se dedica a lo que es la serigrafía, pero tanto al tema de las poleras, y ha trabajado con bandas tan conocidas como la Banda Conmoción y La Mano Ajena. Bueno, muchas gracias Mateo por esta información, y de esta manera ya comienza a tomar forma esta primera feria de diseño que se va a desarrollar, como ya dijimos, en San Antonio, los días 19 y 20 de mayo.